Ahorita ya son alrededor de 135 personas las que ya están beneficiadas con ese programa. Lo único que es, es que tienen que tener sus documentos el día 23 de abril a las 10 de la mañana en las instalaciones de Infoculta para todas las nuevas titulares del programa de oportunidades. Entonces ellas lo que tienen que hacer es venir a checar su lista que está publicada en una de las ventanas del Centro Comunitario de la Mesa y tienen que llevar dos copias de la credencial del lector, dos copias del acta de nacimiento de todos los integrantes de la familia, dos copias del comprobante de domicilio reciente, no mayor a tres meses de antigüedad. En caso de no contar con algún comprobante pueden llevar una carta de residencia expedida por la autoridad local. Y pues te repito que son alrededor de 135 familias las que son beneficiadas. Y pues la lista es larga y pues sí me gustaría hacerles el llamado a toda la comunidad de la Mesa que acuda al Centro Comunitario a ver si está su nombre en las listas que están publicadas ahí. Si no llegan a ir a este evento de Infoculta, ¿qué va a pasar? ¿Pierden el beneficio del programa? Pues mira Claudia, yo no sé si lo perderán, pero pues es cuando recogen los papeles y si no entregan papeles, pues lógico, no, no se registran.